En este caso quiero nuevamente reiterar el asesinato desafortunado por las disidencias de la FARC del patrullero Víctor Alfonso Rojas Vargas y la lesión del patrullero Kevin Esteban Guevara. Estos criminales, terroristas de las disidencias de la FARC, bajo el mando del cabecilla alias El Paisa, que desde Venezuela planea y desarrolla atentados con nuestra fuerza pública, debe ser rechazado por toda la sociedad. Nuestro ejército nacional con decisión seguirá enfrentando esa organización criminal allí en el Caquetá hasta desmantelarlo y neutralizarlo. Que sepan los caqueteños y que sepan los colombianos que no desfalleceremos hasta que sean llevados a la justicia a estos criminales. A las familias del patrullero Rojas, nuestra solidaridad y nuestras condolencias. Colombia entera se pone en pie por los héroes de nuestra policía, de nuestro ejército nacional, siempre que se atenta contra su vida. Son héroes de la patria que todos los días buscan salvar y preservar la soberanía, la integridad y la vida de Colombia. En segundo término estuvimos hoy acá en esta reunión de seguridad analizando la difícil situación que se encuentra en Chocó. Los dos enemigos de Chocó son el ELN y el Clan del Golfo. Y en especial alias Fabián, cabecilla principal del ELN, que aquí en el medio de Chocó busca, a partir de sus acciones terroristas, de control de narcotráfico, desplazar a las comunidades, como se ha evidenciado en las últimas semanas en el caso del medio de San Juan. Que con su actividad terrorista, este alias Fabián, busca confrontar al Clan del Golfo y generar también confinamientos que afectan la tranquilidad de esas familias. Y por supuesto, lograr esas rentas ilícitas del narcotráfico y de la minería ilegal, que destruye los ríos, como el río Quito, como el río Atrato. Por supuesto, destruyendo la biodiversidad, destruyendo el agua, que es lo más vital en Chocó. Por eso se ha tomado la decisión hoy de fortalecer nuestra fuerza de tarea Titán, con cuatro pelotones adicionales que llegan a reforzar ese esfuerzo de control territorial para dar garantía y tranquilidad a esta zona de Colombia tan importante y que ha sido azotada por la violencia. Pero que tengan claro los chocuanos, que los enemigos de Chocó no son el gobierno, que los enemigos de Chocó no son los ciudadanos, que los enemigos de Chocó son el ELN y el Clan del Golfo. En segundo término, es claro que en Quibdó vivimos una situación donde hay temor de los ciudadanos de salir a la calle, donde estos grupos, como los mexicanos, relacionados con el ELN y como el Clan del Golfo, que busca influir y desarrollar actividades criminales, tienen azotada la ciudad. Se ha venido avanzando de una forma importante con nuestra Policía Nacional. Hay un grupo muy importante capturados por esos hechos, sin embargo, persiste esa actividad. Que sepan estas bandas de los mexicanos que reclutan, que utilizan, que instrumentalizan a los jóvenes, que la actuación de nuestra Policía Nacional perseverará. Llegan 11 hombres de Policía Judicial para judicializar, investigar y con inteligencia llevar a la captura de esos jóvenes. Por eso, hoy también, en respuesta a esa iniciativa y a ese clamor de los ciudadanos, de salvar a los jóvenes, de evitar la extorsión, el Gobierno Nacional y nuestra Fuerza Pública va a colocar dos pelotones adicionales de nuestro Ejército para que acompañen el grupo de trabajo en la ciudad y mejoren las condiciones también con más presencia de nuestro Ejército Nacional. Adicionalmente, se activa en un esfuerzo especial el grupo antidisparos. Esa práctica nefasta que ha tomado estos grupos de salir a una casa, de dispararle al frente de la casa para generar temor y después cobrarle, no se lo vamos a permitir. Ese grupo especial antidisparos tiene el propósito, a partir de hoy, de salir a identificar, judicializar y llevar a la cárcel a todos estos criminales. Será liderado por nuestra Policía Nacional con esos nuevos elementos de policía judicial, de modo que los ciudadanos puedan saber que ese grupo especial trabajará para evitar esa extorsión y para llevar a la cárcel a quienes se atreven a volver a disparar un arma en una casa para amedrentar y generar extorsión en Quibdó. Y finalmente, quiero hacer un llamado a todo Chocó y a los colombianos. Aquí no nos van a robar a los jóvenes, aquí no nos van a instrumentalizar a los jóvenes que son el futuro de Chocó. Hay un grupo muy importante de jóvenes que han sido reclutados, que han sido incorporados, o a los mexicanos que tienen relaciones con el ELN, o al Clan del Golfo que opera aquí en Quibdó. Y por eso hacemos hoy el lanzamiento especial de un programa que se denomina Chocó, joven, desmovilízate. Le hacemos un llamado a los jóvenes que están en esos grupos, que están en los mexicanos, que están en los Kennedy, que están en el ELN, que están en el Clan del Golfo, a que se desmovilicen, a que vean de este lado, del lado de los buenos, como una oportunidad. No pueden permanecer allí donde todos los días con un arma afectan a su propio amigo, a su propio compañero. No pueden permanecer allí cuando en su casa, su madre, su padre, están preocupados porque pueden atentar contra su vida. No pueden permanecer del lado malo de la sociedad, del lado que genera un símbolo del mal, sino más bien que aprovechen esta oportunidad que se da con la desmovilización y el sometimiento de un programa masivo. Tiene beneficios jurídicos, tiene beneficios económicos para que puedan estar de parte de la legalidad, porque si no, pagarán las consecuencias. Las operaciones de nuestra fuerza pública, del ejército, seguirán de forma persistente hasta desmantelar esas organizaciones o capturar y judicializar esos grupos. Hay una oportunidad acá con ese programa de desmovilización, aprovechela, jóvenes. Es una muy buena posibilidad de estar del lado correcto, de estar del lado de la legalidad y tener oportunidades jurídicas y de beneficios económicos para todos ellos. Puede muchas veces que no compitan con los ingresos, pero aquí tienen la tranquilidad de estar del lado correcto y por supuesto una oportunidad para salir adelante sin poner en riesgo su propia vida, la de su familia y la de sus amigos. Y finalmente, hacerles un llamado. Que sepan todos estos criminales que han venido capturando nuestra Policía Nacional, que de ahora en adelante cualquier persona capturada en el Chocó no será llevada a las cárceles del Chocó. Se irán lejos de aquí, no van a poder seguir desarrollando sus actividades criminales en Chocó desde las cárceles. Todo capturado por la policía será llevado fuera de este departamento para estar en cárceles por fuera de la ciudad. De modo que se materialice lo que ha propuesto el presidente Duque siempre. En Chocó también, el que la hace, la paga.